Loco, yo estaba jugando un solo el otro día, como el viernes y en ese mismo edificio, brincando de uno al otro lo que yo tenía es como 20.000 pesos para comprar el Lover y todas las vainas me hondié y me explote pero como 20.000 loco ya 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 que la vayan los fue Mierda Pretierta aquí En el techo que nosotros estábamos No, al frente, al frente Se me está frisando Pero juego Voy a subir ahora A ver si no me mata Creo que viene de camino Escóndete, pillo Que podemos tener gente Teníamos unos aquí arriba, acuérdate Tenemos un tigre abajo Mierda uno El otro está sonado No tiene chaleco Cuidado Voy a poner el tigre de la casa al frente El está ahí atrás Mierda Mierda Pero son tres Son tres Si Viene el pana Tiene uno y dos Ya lo está sonado Está sonado el pana Lo salvaron Todo mariconazo Está ahí Cuidado, pillo Cuidado, pillo Cuidado No puedo No puedo, espérate El otro no tiene que estar echando al otro lado Estoy seguro No, no, no Lo mejor quedan aquí Mira No están rechando al otro lado No tengo bala 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 Estoy viendo gente abajo Tumbeo uno A.R. ven para acá ven para acá coño pero cuántos son no joda acabo de tumbar de panas y sigan apareciendo no nos vamos no nos vamos fuérate ya mateo estoy buscando estoy buscando al otro no lo veo ya lo vi diablo se me la dio de donde fue de donde fue ya no tengo balas que difícil yo lo tumbé yo lo tumbé yo lo tumbé uy no ha ido ahí se tiraron el diablo raúl 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 tú tienes que ver tú lo viste loco tú tienes que haber visto esta matanza vieja diablo diablo Bubbe criminal noches y duro en en Ay, yo solté el sniper Ok No lo veo Ay, yo Yo no sé dónde le están tirando, ¿verdad? Yo solté el sniper de mamá Yo no voy a poder, ¿no? ¡Suscríbete! estoy casi muerto Diablo Diablo Diablo